Atma Namaste, bienvenidos. Gracias por unirse nuevamente a nosotros en estos segmentos previos al WESAC 2022. Seremos guiados en esta oportunidad por Master Stephen Co. en una meditación súper especial. Vamos a expandir el corazón aún más. Y todos sabemos que el secreto está en el corazón. Vamos a comenzar. Y quien habla para ustedes, Geraldine Perdomo, representando a Sanación Pránica de Venezuela y a mi maestro, Grand Master Shoah Gok Tsui. Este es el plan. Haremos una breve meditación de corazones gemelos para activar el corazón y la corona. Cuando estás en el nivel de frecuencia que puedes experimentar dicha divina, cantaremos el mantra. No quiero decírtelo porque algunos de ustedes son como yo, piensan demasiado para que lo hagan. Simplemente déjate guiar. Y vamos a permitir experimentar, ir más alto y lograr una expansión de conciencia, pero conciencia de amor. ¿Estamos listos? Gracias al Divino Ser Supremo Universal, Divino Padre, Divina Madre, a todos los ancianos espirituales, santos, santos maestros, santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales, a nuestra alma, a nuestro divino ser. Humildemente invocamos ayuda divina, especialmente a mi maestro, Grand Master Shoah Gok Tsui, Maguriji Meilin. Gracias por esta enseñanza. Y gracias por permitirnos, expandirnos para saber quiénes realmente somos en este lugar del universo. Somos uno con Dios, somos uno con todos, somos uno con el universo divino. Sigue tus manos en posición de bendición, haz conciencia de tu corona en posición de namasté. Y simplemente afirma, yo no soy el cuerpo, no soy la emoción, no soy los pensamientos. Yo soy el alma, yo soy un ser espiritual de inteligencia divina, amor divino y poder divino. Yo soy eso, el alma, el espíritu mismo. Yo estoy conectado y soy uno con mi alma superior, el atma. Yo estoy conectado y soy uno con la chispa divina dentro de mí, el parábamo. Yo soy un hijo de Dios, soy uno con todo, solo hay unidad, solo mantente sereno. Abre tus manos en posición de bendición a la altura del pecho. Mantén la conciencia. Nuestros corazones son uno, nuestras almas son uno. Nuestra naturaleza es una sola, somos uno. Haciendo conciencia de tus manos y de tu corazón, afirma. Señor, haz un instrumento de tu paz. Donde quiera que haya odio en cualquier parte del mundo, déjame mostrar amor incondicional. Imagina las personas que amas en tu vida y llénalas de amor, sin ninguna expectativa. Bendícelas con paz, con amor y con bondad, que así sea. Donde hay injuria, déjame sembrar perdón. Donde hay duda, déjame sembrar fe. Donde hay desesperanza, déjame mostrar esperanza. Donde hay oscuridad, déjame mostrar luz. Donde hay tristeza, déjame mostrar alegría. Simplemente afirma, nuestros corazones son uno. Y en esta unidad, que todos sean bendecidos con paz, con amor, con el espíritu del perdón, con esperanza y con fe. Con luz y alegría, que así sea. Haz conciencia de tu corazón, toma una respiración profunda. Haz conciencia de tu corona y exhala ya, arriba, encima de tu corona. Solo mantente allí en tu corona. Ese es tu corazón espiritual. Nuestras almas son uno, nuestros espíritus son uno. Solo hay unidad. Mantente tranquilo y consciente. Haz conciencia de tu corona. Tu corona está llena de una luz dorada. Deja que esa luz dorada fluya desde tu corona hacia tus manos y desde allí hacia toda la tierra. Desde el corazón de Dios, a través de mi alma y todo mi ser. Que cada persona y cada ser en la tierra sea bendecido con amor, con bondad. Que todos sean bendecidos con gran alegría y felicidad. Que todos sean bendecidos con comprensión, con armonía, con paz. Que todos sean bendecidos con paz divina, sin excepción, que así sea. Bendiciones para todos. Simplemente mantente tranquilo y deja que la energía de amor y bondad fluya libremente a través de todo nuestro ser. Todo nuestro ser está lleno de energía, de amor incondicional. Deja que esta energía sea compartida con todo. Haz conciencia de tu corazón y conciencia de tu corona simultáneamente encima de tu cabeza. Inhala y exhala. Imagina una luz fluyendo a través de tus manos. Nuestros corazones son uno, nuestras almas son una. Nuestros seres divinos son uno. Solo hay unidad. Desde el corazón de Dios, a través de nuestro espíritu, de nuestra alma, de cada persona y de cada ser. En el mundo superior, mundo medio, incluso en el mundo inferior. Que cada persona y cada ser, en cada dimensión, en cada dirección, arriba y abajo, sea bendecido con el amor incondicional, con la bondad amorosa de Dios. El amor y la bondad de Dios es una y puede ser bendecido. Puedes bendecir con sanación interior, con paz interior. Para aquellas personas que necesitan sanación emocional, sanación física y financiera. Que todos sean bendecidos con esa sanación. Que todos sean bendecidos con comprensión, con armonía, con buena voluntad y la voluntad de hacer el bien. Que así sea. Que así sea. Y así es. Baja tus manos suavemente a tu regazo. Mantén la conexión de tu lengua en tu paladar. Mantén tus ojos cerrados. Imagina. Una luz brillante flotando sobre tu cabeza. Haz conciencia de tu corazón. Envía una corriente de amor desde tu corazón. Arriba, encima de tu corona. Encima de tu cabeza. Y mantente allí. En la luz. Hay tanto amor, tanta dicha. Quédate allí tranquilo. Experimenta la serenidad y la quietud. Escucha. Permite que tu conciencia se desplace hacia ese espacio entre el próximo. Mantén los ojos cerrados. Solo escucha mi voz. Mantente sereno y consciente. Somos uno. La conciencia de tu verdadera naturaleza. Eres un ser inmortal. Eres un ser inmortal. Un ser de amor. Un ser de luz. De inteligencia divina. Mantente consciente en esa luz. Y mantente sereno. Simplemente déjate ir. Simplemente déjate ir. Mantente sereno. Mantente sereno. Mantente serenidad. Mantente serenidad. mantén la calma interna eres un ser de poder divino eres inmortal eres un ser de amor divino y experimentas Ananda, la dicha divina el yo soy un ser inmortal Amaranham Maduranham tú eres esa luz brillante tú eres inmortal eres dichoso simplemente mantente en silencio y afirma quién eres Amaranham 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 Mantente sereno y consciente Mantén la quietud y la calma Amaranham 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 Solo mantente sereno y consciente. Experimenta tu verdadero ser. Experimenta el Ananda, el amor divino que eres tú ahora mismo. Simplemente déjate ir, déjate ir, solo déjate ir. Solo déjate ir ahora. No. 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 Amaranham, Maduramham, repite, Amaranham, Maduramham, eres un ser inmortal, eres dichoso, deja que ese amor y esa dicha impregnen tus brazos y tus piernas, tu pecho, el área abdominal, que llena tu columna vertebral, tus caderas, que llena tu cabeza, deja que llene todo tu cuerpo, todo tu cuerpo está literalmente empapado, está lleno de esta vibración, deja que vibre en tu cuerpo, deja que la energía de la inmortalidad impregne cada célula de tu cuerpo para sanar, deja que esa amorosa y dichosa energía impregne cada parte de tu ser llenándose de amor, llenándose de amor y dulzura, de dulzura divina, no lo puedes evitar, siéntelo, experiméntalo, experimenta el gozo divino, Ananda. Ahora comparte, vamos a compartir esta energía con todos los que conocemos, levanta tus manos en posición de bendición como siempre hacemos en Corazones Gemelos, imagina las personas que amas y llénalos con esta hermosa luz rosada, llénalos, comparte con luz rosada y luego con luz dorada, comparte la energía curativa y aliviadora de sanación con todos tus seres amados. Que cada persona y cada ser sea bendecido con buena salud, con felicidad, con abundancia y prosperidad, con espiritualidad, que así sea. Haz conciencia de la base de tus pies y la base de tu columna vertebral, proyecta luz dorada hacia abajo hacia la tierra y llena nuestra amada Madre Tierra con luz dorada. Que nuestra amada Madre Tierra sea bendecida con luz divina, amor divino y poder divino, que nuestra amada Madre Tierra sea sanada, regenerada y revitalizada. Bendiciones para nuestra amada Madre Tierra, que así sea, que así sea y así es. Vamos a dar gracias al Divino Ser Supremo Universal, Divino Padre, Madre Divino. Gracias a todos los ancianos espirituales, santos, santos maestros, santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales, especialmente a mi maestro Gran Máster Shoa Koksui y su maestro Mahauru Yimeilin. Gracias, con gratitud al maestro Suami Seayan. Gracias por este mantra, con gratitud y en plena fe. Que así sea, abre tus ojos. ¿Cómo te sientes? No, nada extra. Simplemente es lo que siempre hacemos. Aquí no estamos usando tu voluntad, simplemente un poco de eso. Y solo decimos que usamos el aspecto inmortal. Y lo ponemos juntos porque decimos, yo soy inmortal. Y esto está aprovechando el aspecto sanador del alma. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque cuando dices, el alma entra en el cuerpo, el cuerpo se anima. Es porque el alma es atma. En sánscrito es anima, en italiano. Así que cuando el factor de animación se extrae, solo queda el cuerpo y se elimina el factor inmortal. El cuerpo muere. Así que cuando dices, yo soy inmortal, tiene un efecto de autosanación en tu cuerpo y tus emociones. Y eso tiene sentido. Cuando dices, yo soy inmortal, obviamente es el aspecto de la cualidad de vivir para siempre. Así que cuando entra a tu cuerpo, tu cuerpo tiende a querer sanarse más rápido. Y la parte de esto es que eres dichoso. Y simplemente activas tu corazón, activas la corona y te permite experimentar el amor divino. Así que por favor, hazme saber cómo te sientes. Déjanos esta opinión. Quiero saber si experimentaste la dulzura divina. Es como si fuera tan dulce. Pero no es dulce. Es simplemente una sensación de tanto amor. Y le estás pidiendo a un ingeniero que explique amor. Es como difícil. Pero es una frecuencia que hace sentir que quieres acercarte a alguien. Pero es así. Quizás terminamos en esta meditación diciendo los queremos a todos. Pero realmente sí, los queremos a todos. Se supone que debe ser como media hora que estemos acá en meditación. Pero hemos avanzado el tiempo. Nos vemos en Ancla la Luz. Para seguir anclando la luz en nuestras sesiones de sanación, prosperidad, curación. Y tenemos por supuesto, para reiterarles lo importante que es el festival de WESAC. Y prepararse para ello. Recomendaría encarecidamente que hagan los 7 días de purificación. Y purificar para que realmente eliminemos el estrés. Porque sabes que solo en WESAC no se magnifican las cosas, sino en todas las lunas llenas. Y en WESAC es el efecto triple. Así que queremos que llegues a esta meditación con la mejor energía. Porque el fertilizante fertiliza las hierbas buenas y las hierbas no tan buenas. Y queremos eliminar del sistema todo lo que es estrés. Namaste a todos. Atma, sus almas. Namaste. Saludo el alma en ustedes y en todos. Gracias por acompañarme y por permitirme servirles a usted y a su familia. Que sean bendecidos. Y nos encontramos en nuestras meditaciones aquí en Ancla la Luz. Gracias Master Stephen Co. Y en nombre de Grand Master Chihuahua Kutsui. Les encomendamos encarecidamente para que se unan a nuestro canal. Para seguir en nuestras meditaciones y seguir anclando la luz. Nos encontramos en un próximo segmento. Atma, Namaste. Quien habló para ustedes, Geraldine Perdomo, representando a Sanación Pránica de Venezuela. Y a mi maestro Grand Master Chihuahua Kutsui. A todos nos encontramos en un próximo segmento. Atma, Namaste.